bueno mis amigos como están quiero mandarle un saludito a todos ustedes a los que le dan like a mis vídeos a los que comentan y pues un saludito de feliz domingo ya mañana empezamos nuevamente semana les cuento que por acá voy para el pueblo hacer unas vueltas pues por ahí me han dicho que yo vivo muy lejos que vive en la montaña pero pues me amaño mucho en estas montañas que quiero decirles pues que cada persona en el lugar que esté bien de salud y tenga su trabajito y esté todo bien entonces cada quien se amaña en su lugar así que un saludito para todos ustedes mis seguidores y que tengan muchas bendiciones en este domingo y en esta semana que esta próxima empezar saludos para todos feliz día los dejo con estas imágenes de mi tierra